Hola a todos, mi nombre es Jonathan Araujo, soy médico de la IPS Bios Medical Center que presta su servicio a la EPS de Ensanar. Hoy estamos desde el colegio José Eusebio Caro atendiendo a nuestros usuarios y pacientes adolescentes en la semana andina. Estamos prestando los servicios de consulta médica, planificación familiar, ciclos de vida. Queremos brindarle nuestro servicio a todos los usuarios de Ensanar de la mejor manera, que se sientan cómodos con nuestro servicio. Muchas gracias.